Selena Gómez se ríe de los trolls que llaman a su novio feo. Así como lo escucha, Selena Gómez está siguiendo al pie de la letra su propio consejo, mandando con amabilidad a todas aquellas personas que se han atrevido a recurrir a sus redes sociales para no solamente cuestionar su relación con Benny Blanco, sin incluso llegar a decirle que este es muy poco atractivo. Y es que, como todos los fans de esta talentosa mujer recordarán, Selena compartió con el mundo, no solamente que estaba muy enamorada, sino dio a conocer su relación con el productor musical Benny Blanco, haciendo alarde incluso de un anillo de diamantes con la letra B, con el cual generó rumores de un compromiso. Los fans saben que Selena no está lista para escuchar una sola palabra en contra de su nuevo novio, ya que reaccionó de una manera bastante hostil cuando empezaron a cuestionarla, asegurando que se encontraba en la mejor etapa de su vida y que estaba muy feliz, además de que jamás había conocido a alguien como Benny. Dijo que le daba tristeza que la gente no pudiera ser feliz con su felicidad y que si no estabas de acuerdo con su relación, bueno, pues podía salir de su vida. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, y más tarde cuando algunos fans empezaron a hablar sobre lo loco que era la relación, sobre todo tomando en cuenta que Benny Blanco no es ningún galán de cine, pues Selena tampoco se quedó callada. Alguien escribió, él es tan poco agraciado, bastante feo. Alguien más agregó, ella no puede mejorar, refiriéndose a sus viejas relaciones, a lo que Selena nuevamente decidió responder escribiendo, me siento mal por ti, acompañado con un emoji de risa. Alguien más incluso cuestionó su decisión, asegurando que esta había sido tomada bajo los efectos de alguna cirugía. Al respecto dijo, Selena deberías quitarte los rellenos o implantes de mejilla, están jugando con tu cerebro, a lo que Selena regresó el golpe diciendo, jajajaja, me he sometido a botox, baby girl. Obviamente Selena está dejando claro su punto, no está dispuesta a que absolutamente nadie hable o trate de opinar sobre su relación. ¿Y tú qué opinas al respecto?